Está conformada por nueve jugadores del campeonato local, cuatro jugadores del MLS, un jugador de Asia, ocho jugadores de Europa, un jugador que juega en Sudamérica, para un promedio de edad de 25 años. Este fue el parámetro que habíamos establecido y ahora doy paso a leer los nombres de los muchachos de la lista para este compromiso en Asia. Entonces, de porteros vamos a llevar a Esteban Alvarado, a Leonel Moreira y a Kevin Briseño. Vamos a llevar como laterales a Luis José Hernández, a Cristian Gamboa, a Ian Smith, como centrales a Kendall Waston, Oscar Duarte, a Francisco Calvo, a Juan Pablo Vargas, a Brian Oviedo como lateral también. En el medio campo vamos a llevar a Wilmer Asofeifa, a Jonathan Martínez, a Jimmy Marín, a Alan Cruz. Como delanteros vamos a llevar también a Daniel Colindres, a David Ramírez, Randa Leal, Elías Aguilar, Ronnie Wallace, Joel Campbell y Myron George. Y por acá me pusieron en zona ofensiva a David Guzmán, que es el otro volante recuperador que vamos a llevar en esta lista. Tenemos 23 jugadores, como lo digo, y este es el grupo que para estos dos partidos son los escogidos para ir a cumplir estos compromisos. Repito, para las fechas de octubre y noviembre puede ser que estos jugadores estén o se mantengan o hayan cambios. Todos sabemos de que el fútbol, así es como la ola, que gira y que gira y que vamos a encontrar o se va a encontrar mejor rendimiento de algún otro muchacho que tal vez en esta oportunidad no esté, pero que pronto pueda estar en la selección.